y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de bloodstain antes de empezar vamos a modificar el aspecto porque si me gustó pero me quito un buen de cosas están de acuerdo de que me baje de 65 a 63 de 42 a 39 y de 59 a 54 pero que me suba bastante de fuerza y de ataque pues prefiero la fuerza y el ataque soy yo por un momento me dejó calvo podría que por un momento se vio mi personaje calvo así para qué tengo esta madre si esta madre ya ahorita ya no me sirve equipo de carmen que es y i y i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vitral! Gracias, gracias Lo único que saben que significa que cuando hay un vitral Es que ya no falta mucho para una zona de guardado Lo que significa que ya no falta mucho para una zona de... De pelea de voz No sé si a este vestido le podría cambiar el color Así como le podía cambiar el color al otro traje Es que no sé cuántos videos ya me puse a grabar Pero mínimo unos... Cuatro o cinco si ya grabé segundos Si tengo uno repetido con todo gusto te lo vendo No creo que este... El güey de aquí todavía puede hacer la pizza Ni siquiera sé que necesito para la pizza Con eso lo que tengo Para la pizza necesito... Necesito masa de pizza por cuatro y queso por dos El queso lo consigo con leche y con el cuajo que ya tengo Y la masa de pizza Necesito harina, aceite de mucosa, azúcar y alita Bufandas nuevas, este... No... Es que las bufandas, la neta, no me ayudan Es de... Creo de lo que menos puedo gozar en este juego De las malditas bufanas No se olviden Vamos a guardar Tres, una a ver si con esas tres de poción me basta es que les digo a estas alturas ya no me conviene comprar muchas de las municiones chiquitas porque pues me compro nueve de las chiquitas y son como es nada más como me sube como la cantidad de una de las grandes o sea que no tiene caso me gasto más ya ven que para tener las nueve necesito mil seiscientos mil y algo acá mismo gasto mil y ya está bueno 2000 de baja es que prefiero matarlos para que no me esté jodiendo ahorita para que no me esté jodiendo una salsa de soya, ay como sabe deliciosa la salsa de soya qué vista de pelo, bueno ya tenemos más cortes y 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 aumenta la fuerza y 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 pues lo bueno es que su primer ataque es el caton ah chingada madre, eso me ayuda a poder escapar malditos simios mecos si ustedes siguenle con su caton si si ¡Llegamos! No, pues estoy ahí Vamos Bien Listo, consigo vidas Regresamos Y matamos al jefe de la zona ¿Ya complete alguna tarea, chava? Sí, está Carnecita ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Claro! ¿Esto es? ¿Esto es? ¡¿Esto es? ¡Claro! Vamos a ver si puedo guisar algo que no creo Efectivamente Vamos a guardar Y a continuación gente, pues vamos a regresar hasta esta zona Ah, yo tengo mil cachos de vida, ni cuento de vida Pero es que ya tiene bastante tiempo que no nos encontramos un frasco de vida De esta chava, de Miriam Nos hemos encontrado puras de magia y de magia y de magia Pero nomás de vida, ya no hemos encontrado Nos la pelan todos Ah, es que son dos jefes Debe de calciñiteran También se acuerdan que hay una zona en la que necesito la llave del millonario Bueno, también eso no me falta Miso Katon no jutsu Katon no jutsu Bien Bien Más miso Este lo leí o no, es una nueva entrada 1783, el ritual se hará mañana Pero tenemos un problema Miriam, una niña del grupo que elegimos Cayó en un sueño profundo El cristal que tiene es la mitad del catalizador que pretendemos usar Y perdió el poder Sospecho de mi amigo, pero no importa La probabilidad de éxito del ritual me armó Pero debemos encontrar una solución Aunque Abel no se hizo presente La invocación fue un éxito triunfal Los demonios inundaron el mundo Y demostraron la validez de las creencias del gremio Y lo necesario de nuestra presencia Sin embargo Nunca imaginé que desataría una catástrofe así Fui un necio por obedecer a mis superiores tan asiegas Pero lo hecho, hecho está Esto guardamos por si me mata Que es lo más seguro Espero que no me pidas una llave Porque no traigo las fuerzas Entonces gente, pues vamos a ver Quien es el jefe que nos espera aquí Ah no, que Zagetsu Zagetsu Tiene un chingo de vida el perro No olvídenlo No olvídenlo Tracturador de herejes Explosivo el rayo reflector No olvídenlo No olvídenlo No olvídenlo Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre No olvídenlo No olvídenlo Tiene un chingo de vida el partido Entonces tu casa y tu padre ¿Tiene un chingo de vida? No olvídenlo No olvídenle es que aquí como le hago para este tío digo por suerte ya habíamos guardado y es casi casi aquí luego luego, ahí vienes luego luego veamos las posibilidades que tenemos estamos en lo que en lo que es cuestión de esto creo que estamos lo mejor posible no sé si cambiarla este la arma de la lo hengrin por la este rayo acerino aunque bajo un poquito más ya ven que como que tiene un poquito más de carga, a ver vamos a probarla no sé qué tan tan efectiva vaya a ser pero no pero no pierdo nada este de ropa sube tres de defensa pero de lo más no creo que este si vamos a seguir tal y como estamos no si me sube dos de defensa y de los demás uno que otro pero me baja ataque y fuerza que es algo que no necesito en este momento de acá está está bien la que tenemos ahorita este no veo la necesidad de cambiarla tal vez podría cambiar de los lentes si encuentro una que me suba más de otra cosa que si necesite uno de defensa uno de defensa dos de defensa talismán oriental místico que cuenta con la protección de los okami me sube dos de ataque dos de defensa uno de fuerza uno de concentración podría ser sacrificar el poder ver qué onda por este por más fuerza no de anillo no puedo quitar esta y de bufanda tampoco pues vamos así gente con ese con ese papel en la jeta este así en cuestión de inventario de ahí si no puedo hacer nada no quítalo 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 no me interesa cambiar el nombre nada más si voy a usar esa arma necesito cambiársela a todo este guardia de nuevo aquí está enemigo siento que si va a estar difícil vocea profundo inversor salto doble atajo guarida de la abecia vitalus seguidero sombría metaforos cojuna curación sombra sagrada este dice que que aumenta los atributos un tiempo es el titulador de orejes herejes perdón de veras casi ni uso eso bien gente pues vamos a darle así a ver cómo me va no no esta le baja de 1 acá mira la que teníamos la otra si le hacía más daño no manches la otra le hacía 60 cacho y muros de 1 no ¡pero no está bien! y ya sí no eso me está lo Maldito fuego. ¿Por qué siempre me agarra esa mierda? Como ... Bien , ¡Maldito fuego cuarto! ¡Suscríbete al canal! 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 y ve cuánta vida le queda, 4000 de cachorros, ah no ma, estaba lejos del estaba lejos del área del rango de la explosión, no ma parecido fuerte, no es mentira, no caño mucho lo que si nunca he checado es si le puedo meter más daño a esta porquería del flamigio dentro de los dentro de las modificaciones que me dejas en este tipo de el alquimista esteban voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí gente porque ya me trabe voy a proceder a hacer dos cosas uno regresar ahí con ese a ver si puedo aumentarle más el daño a esa el bólido explosivo creo se llama porque es la que más me ayude más vida le baja de hecho este voy a ver si puedo este mejorarlo aparte me voy a poner a ir a este farmear dinero para comprar mínimos las cinco pociones que necesito y ya este ya los veré yo el día de mañana aquí gente vale porque les digo mañana matamos este wey porque lo matamos y continuamos con la historia vale gente así que espero que les haya gustado el capítulo ya sé que hoy no va a durar lo que usualmente dura pero neta así como me estoy viendo uno ya ya estoy un poquito cansado de estar grabando porque ya grabé un buen de capítulos seguidos y dos este no estoy ya me estoy estresando un poco y prefiero hoy dejarlo aquí y ponerme a grabar los capítulos de el capítulo de walking dead que van a ver el creo que hoy para mí hoy es 16 de de julio no sé cuando estén viendo esto pero tengo que ponerme a grabar ahorita el capítulo que van a ver mañana miércoles 17 vale gente así que pues voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí este ya posteriormente cuando tenga tiempo me pondré a grabar el capítulo contra zangetsu y este continuaremos vale así que bueno gente espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si les gustó le denme like compartan este vídeo con sus amigos suscríbanse al canal si no se han suscrito y activen la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones a sus dispositivos y pues nada más que decir gente nos vemos el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de bloodstain así que bueno gente nos vemos nos vemos